¡Buenos días, tardes y noches! Soy Adrenal Sv y aquí estamos en el siguiente capítulo de Head Me Pack Y bueno, he estado haciendo cosillas bastante interesantes fuera de cámara, ¿vale? Para tener las listas para este episodio, porque son un coñazo, ¿vale? Son un pequeño coñacete Bien, lo primero que vamos a enseñar es el tema de esto, ¿vale? Vale, como veis, tenemos aquí el altar de incienso, ¿vale? Con un Tranquility bastante grande, ¿vale? 2600 está muy bien y un 60%, ¿vale? Eso está de puta madre Bien, ¿qué he hecho aquí? Bueno, aquí lo que he puesto ha sido... A ver, el tema del cuadrado este son las Wooden Path este, ¿vale? Que vamos a ver dónde estáis Tenemos este, ¿vale? Tenemos el Wooden Path Luego tenemos el Stone Brick Que para eso necesitamos el Tier 3 Luego tenemos... Creo que está en los Siriana ya después Creo que el último es... ¿Es este? Hostia, ahora me has dejado con el culo roto A ver, Tier 3 A ver, espera, espera, espera A ver, tenemos el Tier 2, ¿vale? Que es el... Vale, el que tenemos ahora Luego tenemos el Tier 3 Que es el de piedra ¿No? Sí, porque estos son combinaciones Este es el Tier 4, ¿vale? Que es el Brick Path Stone Brick Path Que es el anterior, ¿no? Vale, 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 vale Y luego tenemos... El de obsidiana, ¿no? Que es el Tier 5, ¿vale? Vale, 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 vale Bueno No está mal No está nada mal Y esto, aunque parezca mentira Es un puñetero... Sistema de... Para organizar, ¿sabes? Flipas Bueno Vale, a ver El tema este Es que tú pones aquí Los 3... Los 3 paths en estos En cada... Hacia... En cada dirección, ¿no? Entran hacia... Cada punto carnival, ¿vale? Norte tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y luego tienes un... Tienes el nivel Uno por encima Y otro por encima, ¿vale? En los 3 En los 4 Con lo cual Le afecta esto, ¿vale? ¿Qué tengo hecho? Bueno, aquí abajo tengo Lava, ¿vale? Con dos huecos En cada lado ¿Para qué? Para que no vayan Hacia allá Porque aquí Lo que tengo es Fuego ¿Vale? Porque el fuego También es Bastante ¿En serio? ¿En serio quieres hacerlo? Vale Eh... El fuego Aumenta bastante, ¿vale? Es una de las cosas Que aumenta mucho Bien Luego he puesto Eh... Farmland Con La seed, ¿vale? La farmland Le afecta Y lo que es la seed También, ¿vale? Puede ser patatas Puede ser todo lo que sea, ¿vale? Pero bueno Eso lo he puesto así Porque... Porque sí Básicamente Eh... Bien ¿Qué más? Luego aquí en este lado He puesto Leaves O sea, lo que son Flores O sea... Rama, ¿no? Madera Y agua ¿Vale? Por encima Porque no se puede poner Otra forma Porque si... Pudiera poner más fuego Pues estaría bien Pero... Como se extiende el fuego Pues no... Lo ideal es No... Que nos... Tener el comando Para que no... Se expanda el fuego Pero bueno Y aquí he hecho lo mismo ¿Vale? He hecho los 2 y 2 Y tenemos Pues bien, bien 2600 No está mal Con el fuego Sin que se mueva Y la lava A lo mejor conseguimos 2300 O por ahí Pero bueno Lo importante es el bonus Ese de más 60 Bien He traído aquí el... Lo que te da la regeneración Vale Y ahora dirás Y ahora diréis Adrián ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto? Pues esto básicamente Es lo siguiente ¿Vale? Es... Pues un portal Que es... Como soy el puto amo Pues... Vengo así ¿Vale? Ya tenemos la daga Nos venimos ¿Vale? Algo así En teoría Lo coge ¿Vale? Porque Tenemos esto aquí ¿Veis? Tenemos 3200 ¿Vale? Y Nos venimos aquí al portal ¿Vale? Lo malo Que tenemos un debuff Tío Que es el Solfrey Lo cual es una putada ¿Vale? Porque es una putada Como una casa Pero me cago en la puta Que varió Así que Bueno No pasa nada tampoco Hacemos así Plus Volvemos Pin Y estamos aquí ¿Vale? Eso está muy bien ¿Vale? Esto es del mecanismo ¿Vale? Necesitamos El... Hacernos una... Una frecuencia ¿Vale? Tienen que tener energía Gasta energía Pero bueno De energía vamos de puta madre ¿Vale? Está dominando Porque por cierto Ahí he corregido un fallo Que se estaba saliendo Líquido Y era porque Se ha llenado Y uno de los De sistema de seguridad Y estoy haciendo entre comillas No funcionaba Tío Pero bueno Es lo que hay Vale Eh... Bien Tenemos eso Ahora Lo ideal sería Hacernos ya El vuelo Super Eso de los cojones Pero bueno Que por cierto Hablando de todo un poco Lava cristal No ¿Dónde coño? Wic Blue Sal Activate Activa Vale Wic Activate un cristal Vale Le damos el Deer 3 Y 10.000 De... Vale Eso no hay ningún problema Y el lava cristal Pues También es bastante sencillo Vale 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 Bueno Vamos a explicar Esto ¿Vale? El programa Bueno Al final Después de darle Muchas vueltas ¿Vale? He estado como una hora y pico Casi dos Dando vueltas a ver Cómo cojones hacerlo Del tema del programa Y es que he visto El programa del chaval este Y la verdad que Que es muy sencillo ¿Vale? El nombre del canal Se llama Eh... Torgal O sea T-H Orgal Daily Gaming ¿Vale? Eh... No tiene muchos suscriptores La verdad No sé cuántos suscriptores Tiene ahora que caigo Pero... Pero bueno Tiene... Bueno Tiene casi 5.000 Y la verdad que hace Desplates bastante interesantes Mezclando Diferente modpacks y tal Uno que se ha hecho Solo de la 1.710 Está bien Es en inglés Pero bueno Se entiende ¿Vale? Bueno Explicación rápida Vamos a ver Aquí tenemos un evento Que se repite cada 20 ticks Lo que hace es De aquí ¿Vale? De la interface Mete la piedra Aquí En el slot Uno ¿Vale? Lo meten en los luno Luego Eh... Cuenta los Los ítems Eh... Si hay más de uno Pues continúa Y si no Pues se apaga el programa ¿Vale? Si hay uno Más de uno Pues lo que hace es Eh... Esto lo que hace es Cuenta ¿Vale? Cuenta Eh... Cuenta Que no haya Piedras En el Blue altar Si hay Apaga el programa Si no hay Comprueba que La lever esa Está activada ¿Vale? Y eh... La comprueba que sea más de 15 Si es así Comprueba Que Haya más De mil De Eh... Ya lo diría Hay a los payoponis Que haya más de Mil De De sangre ¿No? Y si hay más Pues Que es aquí La comparación ¿Vale? Con lo que prueba Mediante la La señal de rest Donde el Monitor de líquido ¿Vale? Y Lo que hace es Pues bueno Eh... Saca Mete una piedra ¿Vale? Mete una piedra En la En la bicha esa Nos venimos aquí Que Está encendida O sea Que está apagada Después de Poner la piedra ¿No? O sea Después de Comprobar que no hay ninguno Comprueba La señal de rest Del primero Que no Comprueba la del segundo Y otra vez Comprueba que sea Eh... Que esté Si no Se sale Comprueba que el líquido Hay más de Tres mil Eh... Que sí O sea Que sí Pues... Mete una piedra ¿Vale? Y luego aparte Tenemos aquí otro evento Que es lo mismo Lo que pasa es que compara Eh... Que el uno esté O sea Que la lever Está encendida ¿Vale? Y saca La piedra Del Altar ¿Vale? Y lo mete En el lot Uno ¿Vale? Más o menos Está bastante bien El programita Está muy chulo Y luego el segundo Lo que tenemos que hacer es Pues básicamente Sería Hacer un Un repetidor aquí Eh... Sí Hacer un repetidor ahí Hacer Una lectura de rest Hacer Un igual Básicamente es lo mismo Hacer un igual Y hacer aquí El tema de mover ¿Vale? Lo que pasa es que no lo voy a hacer Porque va a dar error Pero bueno básicamente Sería hacer el siguiente nivel ¿Vale? Que lo vamos a tener que hacer Porque... Porque sí Bien Eh... Vale Pues eso básicamente Es lo que he hecho He puesto aquí una antorcha De una... Torcherino ¿Vale? Para aumentar el tema de la velocidad Hacer las piedras y eso Porque es que es un puto cachondeo O sea Es más lento que el caballo es malo Caminando hacia atrás Ciego ¿Vale? Eh... Bueno Y nada Funciona muy bien Vamos a darle aquí ¿Vale? Tenemos... Ahí... En sangre Pues veis Lo saca Mete Pam, 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 pam Pam Vale A ver Como está el tema Le quedan 3000 ¿Vale? Ahí podemos hacer 3 más Ahí está Vale Y... La última ¿Vale? Y ya está Ya no hace más Porque... Eh... Bueno Está recibiendo señal del primero Como que diciendo Eh... Hostia Eh... Que no tengo sangre No me mandes piedras ¿Vale? Básicamente es eso Bueno Vale Vamos a hacernos El tema De los... Las partes Para hacernos la varita De los... Eh... Rituales ¿Vale? El problema que estoy pensando Es que no sé si vamos a necesitar El nivel 4 Para poder hacer El Wall of Suffering Pero bueno Vale Vamos a necesitar Un gas tier Que creo que me queda uno Flipas Vamos a necesitar A ver Espérate Un bloque de lápiz Lápiz, lápiz, lápiz Por aquí Bloque de lápiz ¿Vale? Eh... Vale Un bloque de lápiz Necesitamos Un Magma Cream Que no me da mucho caso Pero tengo ¿Vale? De matar a los hijos de la gran puta Que vienen a tocar en los cojones Eh... Vale El Earth Es Obsidiana Que tengo 6 Vale No sé que necesito realmente Para... Vale Es... Creo que son estos cuadros Y ya está Vale A ver Vale Voy a meter aquí Un montón de sangre Vale Vale Voy a meter ahí un montón de sangre Porque la vamos a necesitar Lo malo es eso Que tenemos que esperarnos Al puto debuff Tío Joder Que cabrón Que cabrón es el creador del mod Tío Ha hecho esto para que no Va coño Que sé que lo estás deseando Son 20 segundos A ver Es una puta mierda Pero bueno A ver Venga Venga Plus Bueno yo creo que este Ya lo podemos meter Así que vamos a meter Este Este creo que son mil solo Si no recuerdo mal Vale Ahí tenemos uno Quieto Vale Este Juraría que era Ah Son Son también Poco A ver Espérate Un momento Ah son todos mil Coño de la madre Espérate Tengo un bar de 3000 Bueno y tanto Ese por ahí Ese por ahí Ese por ahí Vale Lo más seguro que necesitamos Es el tier 4 Me da a mí la sensación De que vamos a necesitar El tier 4 Pero bueno No me jodas Que tienen que estar Que tienen que estar Sin usar No me jodas Tío La puta madre Loco Se han usado Se han usado Por Ah no Que se lo he puesto mal A ver Espera Azul Ahí está Vale Vamos a ver Dime 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 Que tienes No tiene No tiene El este Me cago en Tumuelas Tío No tienes No tienes Buah Y para hacer esto Es el bloque de coal Inreditor tier 4 Vale Vale Ya empezamos Con la tontería Vale Pues ahora creo que nos tenemos que hacer la espada No tenemos que hacer la espada Mínimo Mínimo 400 Y este no coge 400 Vamos Ni de coña ¿Verdad? Esto va a ser una mierda Pero como una catedral Vale Vale Dejarme a ver Dejarme a ver Cómo subo a nivel 4 Tío Porque Creo recordar que necesito Eh Ah que putada Es solamente para creativo Tío Hijo de puta Hombre Realmente No es muy caro Pero claro El problema es ese Que necesitamos 400 Y a ver Las gemas estas Yo puedo ver El total Que contiene esto A ver No Necesito esta Esta si que Esta si que lo tiene Vale Esta si que lo tiene Vale Dejarme que Dejarme que me haga Que me haga la piedra esta Porque tengo que hacer De las otras Pequeñas 240 Con lo cual Me tengo que hacer Otra de estas Tío En serio Joder Que asco Un poquito ajerosete esto Pero bueno Vale Vale A ver Vamos a ver Esto Lo vamos a Hacer A ver Vamos a poner Esto Vale Y ya está Vale Ahora La cosa es Me he hecho una de estas ya Que es el tema del tier 2 Para poder hacer el tema del programa Vale Ya he añadido este Vale Entonces vamos a probarlo Vale Aquí lo que pasa Que no tenemos ¿Ves? No tenemos No tenemos LP ¿Vale? Y me mato Tío En serio Macho Me cago en mi calavera Tío No me jodas Loco Joder En serio Tío En serio En serio Tío Y ahora para llegar ahí arriba Agüita ¿Sabes? No llego Me cago en la puta Joder Vaya tela Vaya tela Vaya tela Loco Claro Ahora Ahora el problema es Que no me ha caído No ha caído el No ha caído Vaya tela Y lo peor es que No es la primera vez Que me pasa O sea Ya puedo volar En fin En fin Después de este fail Que esto La daga tú Vale parece que ya tenemos A ver Vale ahí tenemos La Rainforest Slade ¿Vale? Bien Vale ¿Para qué quería yo esto? Bueno para que esto Lo que quería yo Era para Esta Creo que era un bloque De oro Y un diamante Sí Lo que pasa es que necesitamos 240 Vale Pues entonces Siendo así ¿Por qué está bajando La 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 Esta Tío Si eso no está conectado No lo sé Vale ya está generando A ver Pigmen A ver Señores Pigmen Que pigmen Más raro ¿No? What Puede ser que sí Que consigamos Con este Vale Pues nada Dejarme que Dejarme que consiga A ver si consigo Los 240 No sé yo Bueno pues sí que sube La Sí que Sí que cabe más Cabe 255 Mira tú que bien Vale Pues entonces A ver Si yo pongo esto aquí Espérate Porque esta tiene que ser Nivel 3 Tío Esta tiene que ser Nivel 3 Coño Vale Son 2000 Vale Necesito más Mal bicho de estos Vale Hostia Espérate que si no quito esto Mal vamos A ver Mira me vas a venir A ver Comamos Esto es lo que pasa Que es un poquito Hasta que no tienes El suffering este Pues es un poquito heavy Vale Pero bueno Cuando tiene ya el ritual ese Pues es más fácil Conseguir sangre Básicamente es Vale Me queda otro Esto del portal es una maravilla O sea vamos Es una triunfada Pero como una puta casa Ya os lo voy diciendo Vale ahora sí Y ahora metemos la renforcer esta Y con esta conseguimos La del nivel 3 Esta La imbued Vale Y con la imbued Ahora sí Ya tenemos La del tier 3 Plus Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es esto Si le damos y botón derecho Cargamos la otra Vale 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 Bien Y ahora con esto Ya podemos hacer A ver Ya podemos hacer Este El binding Vale Que es Glowstone Redstone Vale Glowstone Redstone tengo Glowstone tengo Espera Algún power No me acuerdo Pero creo recordar Que sí No Si Y un nugget Un nugget Un navecito Por aquí Vale Entonces Eso ahí Uno 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 Y uno Fuck Coño Necesito 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 más de estos Necesito cargar la piedra Ea Que por cierto Espérate un segundo Porque tengo aquí Como millones Millones de estos Sabes Que es Es una triunfada Porque Coño de la madre Espérate Aquí Poco voy Poco voy a A coger ¿Vale? Porque Con el Con el bicho este Vale Dos Que eran Cuatrocientos ¿Verdad? Si Eran Cuatrocientos Eran Cuatrocientos Con lo cual Me va a faltar Me va a faltar Un huevo Pero bueno Me falta un poquillo Pero vale A ver Generemos Y Ahí está Menos mal Que tenemos aquí Una generación Me ha Withered ¿Sabes? Flipas Por la espada Que tiene El cabrón Este ¿Cuánto tiene esto De daño? Once Es que Cuanto más Cuanto más De esto tengamos En la piedra Más quita la espada ¿Sabes? Lo cual Pues mola bastante Aquí vamos a A negarlo 533 Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Por cierto Vamos a quitar Las pruebas Del dedito ¿Sabes? Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esto Vale Y ahora con esto Este Y es Meterle la espada Y ya está Vale Una espada De diamante Vale O sea Que en teoría Es Yo meto Da Da Fak Necesito El as El as Hostias Vale Vale Lol Que raro Vale 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 Y ahí tenemos La espada Y ahí la tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos la espada Que mira A ver Si no está guapa ¿Sabes? Vale Entonces yo ahora 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 yo en teoría Ahora Vale Pues nada Vamos a matar Más de estos A ver Si nos tiran A ver Si nos tiran Cristal de sangre ¿No? A ver Pymans Quieto También puede ser Que necesite Yo sangre ¿Sabes? Porque A lo mejor Ahora miraré Porque Los estará Mira Ahí ha caído Uno Vale Hostia puta Espérate Que aún me van a matar La espada Esta es un poco Mierde Tengo que decirlo Hostia puta Hostia puta Quieto Parado Tampoco Tampoco nos pasemos ¿Sabes? No sé si la espada Esta la puedo encantar Pero bueno Hostia me ha dado El cabrón Vale Vale Ya está Vamos a ver Si tenemos Si tenemos suficiente Para poder hacer Ahí está Wicked Blussar ¿Y esto Que podemos hacer? Pues podemos hacer La piedra esta Que necesitamos Para Perfecto Para hacer La tier 4 Vale Y ahora esto es Para poder hacer Esta Era el tier 4 Vale Vale Solamente es hacer El tier 4 Vale Lo que pasa es que Vamos a necesitar Un montón De Un montón De piedra De piedra Blanca Tío Porque vamos A necesitar A ver Que por cierto Como está Morderstone 231 Solo Vale Nada Dejarme que haga Las piedras Que necesitamos Para poder Hacer el tier 4 Y volvemos Vale Chicos A ver Lo primero que vamos a hacer Es Vamos a Hacernos Que por cierto Lo podría haber hecho ya Hablando de Hablando de todo un poco En fin A ver Quiero Hacer Esto No me jodas Tengo que hacer De estas Vale Ok Vaya puta Mierda Es que quiero Aumentar Quiero hacer Eso El siguiente Nivel Vale Porque así Podemos Conseguir Más Más LP Porque necesitamos Para poder Conseguir Bueno Más que eso Si Para poder Conseguir La siguiente Orbe Si Porque si no Si Ven Una puta Mierda Tío Lol Si Es que Hay que Conseguir Eso Claro Y ahora Esto Necesito Vale Bloque de Coal A ver Espérate 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 Porque creo Creo que no Creo que no A ver Vamos a ver Para Vale Esto Vale Pues vale Esto lo puedo Hacer Lo puedo Hacer Ya Pregunto Y Imperfect, tío. ¿Qué me estás contando, loco? What? What the fuck? Vale, ¿qué necesito en esto, tío? Para poder hacer lo otro. What the fuck? No tengo obsidiana, tío. Madre de Dios. A ver, espérate. Joder. Joder, vale. Bueno, chicos, voy a... Voy a hacer yo lo necesario para poder hacer el altar de nivel 4, ¿vale? Porque es que tengo que hacer... Tengo que hacer esta de sacrificio, ¿vale? Entonces... Si no, no puedo... No puedo... No puedo hacer más... Tío, pero... ¿Qué me estás comentando, loco? O sea, ¿qué me estás comentando? Joder, ¿es da nivel 3? ¿En serio, tío? La puta que parió. Qué desespero, tío. 2500. Anemia, hasta que llegas... Hasta que llegas al puto ritual. Para poder conseguir automatizar la creación de... De esto, tío, es... Vamos. Asqueroso no. Lo siguiente, loco. Vale, ahí hay una. A mí me gustaría saber... Runa de capacidad. A ver cuánto... Cuánto sube esto. Sube 2. 1. La Virgen Santísima. Claro, es que necesito 25.000 para el siguiente nivel. Que es que la necesito. Si no, no puedo hacer el puto ritual este. No puedo hacer esto. Que esta ya la tengo, por cierto. He conseguido osiriana y ya está. Ya tengo la piedra esta. Y ya está. Pero ahora mi pregunta es... Madre de Dios. Vale. Nada, voy a hacer yo aquí... Voy a hacer yo aquí piedras de esta de ritual. Vamos a piñón. Porque es que si no, GL, ¿sabes? Si no, GL, pero GL a un nivel bastante tocho, ¿vale? De estas... Vale. A ver... Tengo 7 y 1, 8. 8 por 2, 16. 26. Justo. Vale, pues sí. Vale, pues sí. Tengo que hacer de nivel 2. Vale, pues nada. Voy a... Voy a hacer... Voy a hacer esta de nivel 2. Voy a hacer la de capacidad. Y... Sí. Voy a estar aquí un rato. Me pondré una serie e iré haciendo esto. No hay más. Joder, mi hermano. Váyatela. Vale. Nos vemos en el siguiente vídeo. Váyatela. ¡Gracias!